Veracruz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, carnal, 5 por 4. ¿Cuántas veces has venido a Tehuacán a esta rodada? Primero año. ¿Primer año? ¿Cómo te ha tratado en la carretera? ¿La gente? ¿La gente qué tal? ¿Qué piensas de este tipo de eventos en este tipo de ciudades? La ciudad es muy colombiana, pero cargamos siempre más años. ¿Estamos con quién? ¿Qué onda, bolas? ¿Cómo te llamas? Laican, Israel. ¿Israel? Huejos. ¿Sí? De Laicanx, Veracruz. Laicanx, Veracruz. Huejos, Puebla. Huejos, Puebla. ¿Qué tal? ¿Cómo ven el evento? Sí, excelente. Estamos llegando y vemos que ya empezó a ver demasiada gente. Esperemos ver más tarde más. Va a ser fatal. Que se ahuele la canción. ¿Estamos con quién? José de Claxcala. Vivimos 16 activos. El año consecutivo que venimos. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? Es una excelente oportunidad para rodar, para convivir y para demostrar que el motociclismo sigue siendo familiar, sigue siendo pasión, sigue siendo de hermandad. Sí. ¿Es un estilo de vida el motociclismo? Los motociclismos son un estilo de vida y una forma de ser. Un estilo de vida, cuando aplicas todo lo que es una forma de ser, que te reúnes con gente de la misma manada. ¿Importa el tamaño? ¿Ahora sí que importa el tamaño de la máquina? Jamás. Más, lo que importa es el espíritu que tengas sobre el tuyo. Puedes maniobrar una máquina 125 a 1.800. Lo importante es el espíritu que tengas para contribuir y para darle la carretera y para llegar. Manuel Rojas, ¿de qué parte viene? De aquí de Tehuacán. Ah, es un de aquí de Tehuacán. Por eso. ¿Has disfrutado ya de esta convivencia? Alberto, Montero, Diego. Muy bueno. Algo muy diferente. Pero bueno, yo ya sé lo que dices. Bienvenido, Alberto, que por todo el año, no te vayas, no te vayas bien para acá. Van para Catepec. Y después te van a invitar a hacer una parada. O sea, ya nos vemos. Gracias. Son biker, Orizaba. Son biker, Orizaba. ¿Qué tiempo tiene que venir en este tipo de evento? Siempre con la reducción del casco y ya sabemos las medidas de seguridad. Le recordamos a la banda que esto es un paseo, es una rodada, no son carreras. ¿Cuántos años son los que han llegado a este tipo de evento? El que quiera pensar que son carreras, pues, con la pena, chavos, pero no. Aquí nos tenemos que ir cuidando entre todos porque un error y adiós. ¿Tres años? ¿Qué te parece este tipo de evento? Así es, mi estimado Alberto. Gracias por estar aquí, gracias por dejaros un momento de tu tiempo. ¿Cómo te trata la carretera? Gracias. ¿Van para Caltepec? Claro. Isaac Ruiz. ¿De dónde vienen? De Oaxaca, de Juárez. De Oaxaca, de Juárez. ¿Ustedes son los? Caballeros Templarios. Caballeros Templarios, Motor Club, ¿qué les parece este tipo de evento? Pues, muy bien y, pues, este, entusiasman al motociclismo en general, a todos los motociclistas. Y, pues, es un motivo para rodar también. Es algo que no, por eso estamos en un motociclista. ¿Cuántos años son que vienes a Tehuacán? El primer año. Es el primer año. ¿Qué te parece el evento? Pues, hasta ahorita lo que se va viendo, pues, bien, porque viene mucha motociclista. De Nesa. De Ciudad Nesa. ¿Qué tal? ¿Cómo ven este tipo de eventos? Está bueno. Excelente. ¿Eh? Está bueno. ¿Cuántos años tienen que vienen aquí a Tehuacán? Es la primera. ¿Es la primera vez? ¿Van para Caltepeca, la rodada? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Cómo los trata la carretera? Sí. ¿Cómo ven? Así la tuvimos un mal viaje de todos. Los contratiempos. Esperemos córita. Pero es igual. Buen camino. Está bien. Para conocer. La ciudad y todo. Y conocer lugares que normalmente no se conoce. Y también, de cierto modo, quitarse ese cliché de que el motociclista es un tipo agresivo. Ah, también ese. ¿Eh? No, a lo que me refiero es que la gente en el interior de la república piensa que son pandilleros. Sí. O que, este... O que se dedican a la mala vida, vamos. Pero la buena vida de rodar, eso nadie se lo quita, ¿no? Casi todos somos familia y amigos. Ideales diferentes. No, promesionistas. Y la mayoría de la gente que viaja, que trae motos, porque no son motos, ni de diez mil, ni motonistas. No estamos hablando de gente bien, que se dedica a esto. Eh, motos que son arriba de cincuenta mil, cien mil, dos, cincuenta mil, hay motos muy caros que... Entonces la gente que viene es gente jubilada, gente arquitectos, profesionistas, empresarios, jubilados. Guerreros Rodantes, ¿de dónde vienen? De Mendoza, Veracruz. De Ciudad Mendoza, son casi... ¿Qué tiempo tiene que venir en Catehuacán a este tipo de rodadas? ¿Qué les parece? Bueno, primero en la zona sur, el sol de Veracruz, la ciudad, los puertos... Conocemos más gente, la gente que ya conocemos, la volvamos a cerrar. Vamos a apoyar al doctor, más que nada, a esta buena causa. ¿Cuántos vienen con ustedes en su lugar? Así es, el tema que manejamos, hagamos ruido a tu... 15 gentes. Muy bien. Gracias. Mañosos Raider, Río Blanco. Mañosos Raider de Río Blanco, Veracruz. Muy bien, bueno, dentro de la carretera, pues sí, este, luego de momento, pues hay baches y eso es lo que también queremos, viendo, teniendo esta oportunidad, este, a nuestras autoridades, pues que nos apoyen en eso, ya que, pues nosotros estamos rodando continuamente y, pues queremos que se nos haga caso, ¿no? Estamos pendientes. Bueno, con nosotros, pues, venían 25. 25 personas. Es una caravana bastante, bastante fuerte. Me hablaban acerca de 1.500 anotados. Sí, de hecho, nosotros hemos estado viniendo cada año, este, estamos participando. El año pasado fueron alrededor de 1.500 a 1.700 y ahorita esperemos que lleguen alrededor, vamos a decir unos 2.000, esperemos que así, así sea, cada año se vaya incrementando. 10.000, esperemos que así, además. Un equipo de ropa Nowak. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te parece bien que se haga con más frecuencia? ¡Suscríbete al canal! 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 Por este medio también quiero agradecer las facilidades que nuestras autoridades en representación de nuestro regidor de turismo nos dan para poder llevar a efecto este magno evento, vamos a nombrarle así. Gracias a la presencia de todos ustedes ha crecido bastante y creo que seguirá creciendo. Lo único que me resta por decir y lo digo con toda sinceridad, le pido al Todopoderoso que nos dé la fuerza suficiente, la energía y el entusiasmo para que volvamos a saludarlos nuevamente el año que entra, que contemos nuevamente con su presencia y que disfrutemos de esta alegría que sentimos con el calor y la presencia de todos ustedes. Sean todos bienvenidos y que Dios me los bendiga a todos. La distribución carregada Biker, la convivencia Biker en Teguacán, este tipo de eventos debería de ser más amenudo o debería de ser ya una parada obligada para todos ellos, usted como autoridad municipal. Bien, como lector de turismo lo que les puedo decir es que este tipo de eventos son importantes para Teguacán, ya que están en una gran derrama, de una gran apuesta, de un montón de consumo, de los primeros restaurantes, de los primeros comercios y además de que van a conocer todos los efectos de Teguacán en su región. A mí me piensa mucho que dan este tipo de eventos ya que convoca a gente de todo el país que no fuera por esto, no conocerían Teguacán. Es uno de los eventos principales que le da mucha promoción a lo que es la región de Teguacán y que quisiéramos que nos quiera más convencido para que Teguacán pueda tener más de 300 pesos y más visita a las personas de todo el país. ¿De dónde vienen? Tres Valles, Veracruz. ¿Y dónde es eso? Entre Tustepet, Oaxaca. La Cuenca de la Palma. La Cuenca de la Palma. Ah, qué bien, bienvenidos. También, el equipo. Otros escandalosos. Otros escandalosos, Tres Valles. Otros escandalosos, Tres Valles. Otros escandalosos, Tres Valles. Otros escandalosos. Tres Valles. Tres Valles. Otros escandalosos, Tres Valles. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Las bellas alejadas para que hagan entrega de estas botellas de mezcal Al chico Harley hoy en su 74 aniversario Muchas felicidades por cortesía de las artesanas de Caltepec Puebla Reciban las manos de estas grandes mujeres que han trabajado Y que se han esperado para hacer estos bonitos detalles Muchas felicidades Muy buenas tardes Nos sentimos muy a gusto de estar nuevamente en esta bonita población de Caltepec Siempre ha sido un lugar muy aceptable para nosotros Nos han recibido con mucha amabilidad Por favor los compañeros que se encuentran dispersos Hago un paréntesis para recordarles Que pueden canjear en el punto de venta su ficha Si es que así lo desean Bueno, les decía yo que estamos muy agradecidos Por las facilidades que nos han brindado siempre Estamos muy agradecidos con las autoridades Y créanme que siempre les ha gustado a nuestros compañeros Esta rodada como nosotros le nombramos Es un lugar muy agradable Y siempre nos reciben con mucha calidez Les damos muchas gracias a las autoridades Y a la población en general Les pido a mis compañeros que se la pasen muy a gusto Ya que esto que nos ofrecen Nos lo ofrecen de corazón Y en realidad vamos a demostrar Que estamos agradecidos Que estamos contentos con esta invitación Y muchísimas gracias ¡Aplausos! Ponte muy contenta porque estoy aquí Claro que sí, bienvenido, señor Eliseo González Me da mucho gusto recibirlo Hace algunos meses estuvo por acá Para que se preparara esta fiesta Y pues qué bueno que el Señor de las Misericordias Hoy los trae hasta acá Les invito para que, si pueden Visiten el Santuario de Nuestro Señor de las Misericordias Que lo recibe con los brazos abiertos La fiesta de Nuestro Señor de las Misericordias Es el lunes de Pascua Para los que gusten Caltepegue, su tierra Bienvenidos a todos los motociclistas Espero que les haya... Es un complot Síguenle Ahí está Bueno, bueno Que les haya ido bien en el recorrido Y pues que se vayan con mucho cuidado Está pues el piso mojado Y bienvenidos a todos los que hoy están aquí De todo el municipio que nos acompañan Pues bienvenidos también a Caltepec Ahorita le van a dedicar unas montas los muchachos Los charros de aquí de Caltepec Y de otras comunidades que integran el municipio Y pues Caltepec está aquí con ustedes Lo recibe con los brazos abiertos Y ojalá no sea la primera Vamos a irnos organizando Para que este tipo de eventos pues puedan llegar a Caltepec Y pues también traigan algún beneficio para nuestra gente Gracias también a Julián Romero El paramédico aquí de Caltepec Que pues él también fue el enlace con usted Y pues gracias y bienvenidos Y que enhorabuena se la pasen muy bien un rato por acá Muchas gracias Y nos comunican por acá que en 10 minutos Estarán tomando la foto oficial, la foto grupal Así es que por favor en 10 minutos Aquí a la orilla del Arillo Para que se tomen la foto oficial De todos los pilotos de la foto grupal En 10 minutos Así es que muchachos Vamos rápidamente con la monta Porque nos comenta que por acá ya traen el tiempo medido Así es que vámonos rápido muchachos Allá en el ruedo Y vamos con música Gilgueros del Sur OK Adiós Salta Tehuacán La Pehuacán Tehuacán Lehuacán Lehuacán Más cerca Te acompaña ya Hola ¿Kah acá está? Sí, hola, hola. ¡Gracias! 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 ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! ¡Gracias! ¿Qué onda mi amigo? Buenas tardes. ¡Gracias! ¿De dónde vienen? Salinacruz. Salinacruz, Oaxaca. ¿Todo bien? ¿Les gusta el lugar? Ok, bienvenido. Hola, hola. ¿De dónde vienen? De Atlixco, Puebla. ¿Qué tal el viaje? ¿El lugar les agrada? Una experiencia. Está muy bonito el lugar. Nos agrada como para venir a vivir. ¡Ja, ja, ja! Está bonito. Muchas gracias por la hospitalidad. ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Hola! Hola, ¿de dónde vienen? Estado de México, Chuelco, Puebla, de Zaragoza. ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Al millón. Muchas gracias por la atención. El lugar, ven también. Hermoso, el lugar, cuidado. Ok, bienvenido. ¡Gracias! Un saludo para el chico Harley. Felicidades. Toda Puebla. Mi Periola. Primero para el chicoный video. Conta Puebla. ¡Gracias! 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 De dónde viene? ¡Tabuacán! 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 ¿Qué tal el lugar? ¿Bien? ¡Bien! ¿El viaje bien? Muy bien, ok ¿De dónde vienen? ¿De Oaxaca? ¿Oaxaca? ¿Oaxaca, Oaxaca? ¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien? Excelente, todo muy bien ¿El lugar bien también? Un bonito recorrido Muchas gracias Bienvenidos Gracias ¿De dónde vienen? Córdoba, Veracruz Córdoba, Veracruz, la tierra de los chayotes ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Aquí en este lugar El lugar también magnífico Y les hacemos el llamado Para la foto, por favor, a todos los pilotos Que se acerquen aquí donde está el escenario Donde está el chico Harley Para la foto Vamos, vamos, Barca Vamos, vamos, Barca No sale, Barca No sale, Barca Ya sabe, ya sabe Ya sabe Ya sabe Ya sabe Vamos, Barca Ya sabe Voy a Vazcar No va a cambiar El estilo ¿Qué tal el viaje? No hay nada que reclamarte Diga, se vea que te canta esta canción Deje mi casa por el cuerpo el escondido Dime, paga, se vea que te hagan más 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 Continuamos, vámonos con la monta Que se escuche el guapanguito Buenas tardes Caltepec, buenas tardes ¿Cómo se llama esta jefa? La collita de frijol La collita de frijol ¿Y esta? Nenitas ¿Y esta cómo se llama? Rosario ¿Cómo se llama? Margarita Margarita, ok, gracias Margarita, ok, gracias Hola ¿Qué pasó? ¿No se quema? No ¿Ya está acostumbrada ¿Ya está acostumbrada, verdad? Ya ¿Qué tal la venta? Hay más o menos ¿Sí? Sí Qué bueno ¿De dónde vienen? De Tehuacán ¿De Tehuacán? Ok ¿Qué tal el viaje? Tranquilo ¿El lugar? Buen, padre Ok Fresco Bienvenidos Bienvenidos Muchas gracias Gracias ¿Qué reflejo tienes? Te trabajaste Para que nos crean que sí trabajamos Ok Bueno Sale Ahí están todos los Los chavitos ¿Qué tal los chavitos? Ayoshicas guapas, un besito a la cámara y otro para mí. Bueno, pues ahí está, no quiso jugar, no quiso jugar, ni más. ¿Cómo que se le cae la lana, señor? Es hora. ¿Tanto cuesta ganarla para que la estés tirando? Y en unos instantes más viene la batucada y después vienen otras moncas, así que prepárense. Vamos con más música mientras se preparan las chicas que están participando en esta batucada, directamente desde Veracruz, para el mundo. Vamos a la música, échale, Gilgueros del Sur, que se escuche bonito, Música Norpeña. Buenas tardes. Caltepec, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se llama? Romalda Soledad Olivares Hernández. ¿Cuántos años? 78. ¿Usted de acá, de Caltepec? Sí. ¿Y ella? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿A la batucada viene la batucada? ¿Aplausos para recibir? ¿Usted? Ah, usted sí la conozco, ¿ah? ¿A mí? ¿No? ¿Vendiendo o vienen a observar nada más? Ah, de Caltepec y Veracruz. Ah, observando. ¿A observar? ¿Ella es la que vende las tunas? Sí. ¿Cómo se llaman esas tunas? Pitaya. ¿Pitaya? Sí. ¿Y acá, de Caltepec? San Pedro Azumba. San Pedro Azumba. ¿Y el de allá, de San Pedro? San Pedro Azumba. Sí. Pues, ya vengo a comprarle. Ahora. ¿Cuántos minutos? ¡Aquí ya! En estos momentos, se está acabando la batucada directamente desde Veracruz. Ahí está, en estos momentos, haciendo su coordinación. ¡Y el de allá, de San Pedro Azumba! ¡Muchos aplausos que siguen destruidos, los caballeros que se escuchen! ¡Gracias! ¿En dónde les tocó Grancho? Atlisco. ¿Ah, sí? Sí, nos agarró a regresar en Atlisco y de ahí afuera todo bien. Pero bien todo. Todo bien. ¿El lugar qué tal les parece acá? Muy bien. Mucho, muy pintoresco. Mucho, muy pintoresco. El camino, muy bonito. Sí. Muy, muy bonito. ¿Con ganas de regresar? Sí. Año con año. Primero Dios. Sí, claro que sí. Bueno, pues bienvenidos, eh. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Barbacoita de Caltepec. ¿Ah, sí? Sí. De Chivo y de Borrego. Chivo y de Borrego. ¿De las dos? De los dos, sí. ¿Usted es de acá? Caltepec, sí, acá. ¿Y el nombre de usted? Herminio Enrique Oseguera Herrera. ¿Y la patrona? Juan Acabel Hernández, para servirle. Gracias. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, la Pitajaya. Pitajaya. Esas son Pitajaya. Esas son Pitajaya. Pero no hay ahorita. Todavía no hay. Acá es Pitajaya. Acá se dan, acá producen. Ah, ok. Bueno, luego venimos a hacer el gasto. Sí, sí, está bien. ¿De dónde vienen, señor? Del puerto. ¿Puerto de...? Del puerto de Veracruz. De Veracruz. ¿Qué tal el viaje? Está bueno. Está interesante. El lugar, Caltepec. Bonito. Sí. Y qué bueno que apoyemos así estos eventos. Gracias. Bueno, gracias y bienvenidos. Gracias. Saludos. Hay que ir a ver a las Jarochas. Diego Gump Königus. Buenas tardes. Con researchers a que se reunió. O sea, nos vamos allá. Sí. Es muy bonito. Vamos allá. Vamos allá. otheros. Vamos allá. Teλα hacer que se vuelva. ander un centro. Township用 3m2. ¡Gracias! 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 aplausos para la banducada Sangre Nueva directamente de Veracruz desde Cardel, Veracruz para el mundo Sangre Nueva que baile el chico muy bien que baile el chico Harley que baile 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 adiós para la banducada Sangre Nueva desde la banducada Veracruz con la banducada con la banducada con la banducada con la banducada ¡Gracias! 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 ¡Aplausos fuerte! Muy bien, se va a despedir al chico Harley Les haremos micrófonos Compañeros De lo bueno y de lo exquisito Poco Nos tenemos que retirar Ustedes lo saben Nos ganó un poquito el tiempo Estos momentos quedan Para siempre Son inolvidables Hay que ver esta naturaleza tan hermosa Estos paisajes naturales Y sobre todo Darles las gracias También aquí a nuestro señor presidente Por la hospitalidad Y que tenemos la seguridad De que quedamos invitados Para una próxima vez Estamos muy agradecidos Por la hospitalidad Y por ese don de gentes Que siempre nos han manifestado Que Dios los bendiga A todos los habitantes de este lugar Y a todos nuestros visitantes También les deseo Que regresemos con calma Tranquilos Para continuar con nuestra festividad Créanme que yo en lo personal Siento un poquito Raro de retirarme tan pronto Pero la pasamos muy bonito Y estamos muy agradecidos Demuéstrenlo por favor compañeros Un aplauso para esta gente tan bonita Muchísimas gracias Y nuevamente Que Dios quede con ustedes Muchísimas gracias Llevamos Lo compartimos Claro de que sí De Cuatepec De Caltepec Perdón Cuatepec Caltepec O sea es un producto natural Ya saben De los hermanos Mesa Así es que es una cortesía De los hermanos Mesa Es un producto natural Muchísimas gracias Muchísimas gracias Estamos invitados Para una próxima vez Don Eliseo me da mucho gusto Que usted se sienta feliz Esta tarde Y pues Gracias a todos Por asistir a este evento Esperamos que sigan Visitando Caltepec Para una próxima vez Espero que se la hayan pasado Muy bien Y bienvenidos Todas las veces Aquí Caltepec Lo recibe con los brazos abiertos Muchas gracias a todos Arriba Chico Arriba Chico Pero no pasa el frago Gracias Otra, otra. Aplausos para la banducada Sangre Nueva, directamente de Veracruz. Desde Cardel, Veracruz, para el mundo, Sangre Nueva. Que baile el chico, Julián. Que baile el chico, Julián. Que baile el chico, Julián. Que baile, 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 que baile. Aplausos para la banducada Sangre Nueva, este Cardel, Veracruz. Aplausos para la banducada Sangre Nueva. Aplausos para la banducada Sangre Nueva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les haremos micrófonos. Gracias por ver el video. Y sobre todo darle las gracias también aquí a nuestro señor presidente por la hospitalidad y que tenemos la seguridad de que quedamos invitados para una próxima vez. Estamos muy agradecidos por la hospitalidad y por ese don de gente que siempre nos han manifestado. Que Dios los bendiga a todos los habitantes de este lugar y a todos nuestros visitantes también les deseo que regresemos con calma, tranquilos para continuar con nuestra festividad. Gracias por ver el video. Demuéstrenlo por favor compañeros, un aplauso para esta gente tan bonita. Muchísimas gracias y nuevamente que Dios quede con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Don Eliseo. Don Eliseo me da mucho gusto que usted se sienta feliz esta tarde y bienvenidos todas las veces aquí Caltepec lo recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias a todos. ¡Aplausos para el chico Marguerite! ¡Feliz cumpleaños! No quisiéramos que se retirara porque ya tiene su tiempo programado. Muchas felicidades y bienvenidos todos los brazos abiertos. Muchas felicidades y que todo poderoso lo recuerde a sus padres de origen. Y si la gente siga disfrutando, le están participando de esta vez en esta ruta de la luz. Va a comprar a San Diego Nueva Juventud. ¡La Luz retorada! ¡Madre Juventud! ¡Cállate! ¡Apa! ¡De... ¡Apa! ¡Apa! ¿Qué tal viene Oaxaca? Bien, bien, bien. Buen viaje. Julián, ¿ya se fue? Por allá de andar. Ahí está la moto. Atrás, muy atrás. No sé si se quiere poner adelante. Buenos días. Gracias. ¿Adiós? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video